Mi nombre es Faustino Torella Ambrosini, soy el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela, en el estado de Amazonas, Manaos, estamos en Acre y Rondonia también. ¿Cómo se hace la guerra económica? Esto alterando el cambio normal de la moneda. Para que tengan un ejemplo, el dólar estaba cotizado en 600 bolívares, se cotiza en 600 bolívares en lo que es el dicón, que es la oferta que hace el estado, la parte oficial, pero en el mercado paralelo, el mercado ilegal, usted puede conseguir el dólar hasta 13.000 bolívares. Entonces eso afecta mucho. ¿Por qué afecta mucho el cambio? Porque Venezuela es una economía pequeña, incipiente, que a través del petróleo, ella compra los productos alimenticios, compra los medicamentos, compra todo el material para su desarrollo, su operatividad, para su dinámica. Por lo tanto, todo viene de afuera y todo está dolarizado. Entonces, cuando tú impactas a la economía desde el punto de vista del dólar, estás impactando a toda la economía. ¿Qué pasa también? El estado otorga los dólares, le da los dólares a los empresarios. Diga usted, para que usted tenga una idea, los laboratorios que traen los medicamentos. El estado de Venezuela le ha entregado más de 400 millones de dólares en los últimos años y no se consigue medicamento. ¿Cómo es que no se consigue medicamento? Porque ellos agarraban los dólares, los llevaban al cambio ilegal y entonces en vez de tener el cambio que eran de 10 bolívares, porque el tema de la medicina, el cambio es de 10 bolívares, un dólar. Entonces ellos pegaban, agarraban los dólares y los iban a cambiar. Y en vez de traer medicamentos, lo que traían eran cabillas, bicicletas. Entonces, obviamente, se generó todo un desabastecimiento. El tema del desabastecimiento tiene que ver con la guerra económica. El empresario tiene el producto y lo tiene escondido. ¿Por qué lo esconde? Para generarle clima de impotencia, de estado fallido, de ingobernabilidad y poder entonces sacar al presidente de la república. Esos mecanismos nosotros ya los vimos en Chile, cuando la misma CIA lo hizo con la gente de Allende y sacaron a Allende. Cuando usted quiere desestabilizar un país, usted comienza afectando, impactando el tema económico. Desabastecimiento y inflación. La inflación se va a través del tema del dólar, ese cambio ficticio que se maneja inclusive el dólar today. Para que ustedes tengan una idea, se ubica en Cúcuta, es en Colombia, ni siquiera en Venezuela. Fíjense, en el caso de la MUT, la MUT tiene mucha responsabilidad con el tema de las manifestaciones violentas que se llevaron a cabo en los últimos meses en Venezuela. A partir del mes de abril, ellos hicieron una estrategia de ir a las calles, fechar las calles, cerrar las calles, pero no solamente en un acto de manifestación, porque en Venezuela la manifestación pacífica está aceptada y se respeta. Pero usted no puede ir a cerrar una calle y a disparar un arma contra un policía o un guardia nacional. Usted no puede ir a pararse frente a un comando de la guardia nacional y disparar una bazooka. Usted no puede quemar, y quemaron 29 venezolanos porque pensaban que eran chavistas. Le prendieron con gasolina y le prendieron fuego. Entonces, fíjense, la MUT tiene como objetivo fundamental sacar al presidente Maduro. Y tienen que sacarlo, y no lo pueden sacar por las elecciones porque las elecciones, cada vez que hacen elecciones, ganan la revolución bolivariana. Nosotros perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional, que sería el Congreso aquí, y nosotros lo reconocimos. Ellos sacaron 109 diputados. Nosotros apenas sacamos 55. Pero fíjense, eso demuestra que el poder electoral es transparente. El poder electoral no es manejable. Porque si no, no hubieran ganado la elección de la oposición en 2015, en diciembre, como la ganó, abiertamente. Ahora, ellos tienen como objetivo sacar al presidente Maduro. Y eso, cuando se instaló esa asamblea que ganó en diciembre, el 6 de diciembre de 2015, ellos, ¿qué hicieron? Cuando fueron a tomar juramentación el 5 de enero, lo dijeron abiertamente, están los medios de comunicación, el objetivo es sacar a Maduro en 6 meses. Fíjense, ese es un plan subversivo. Es un plan golpista. En Venezuela hay leyes, hay constitución y hay un pueblo que vota y que siente. Entonces, ¿qué ha hecho la oposición? Como no tiene fuerza y no tiene mayoría, empezó a generar este tipo de escaramuza, de guarimbas. Guarimbas quiere decir que es actividad violenta. Fíjense. Ellos iban con un discurso de que eran mayoría, que la gente no quería a Maduro, que Maduro es un dictador. Usted lo podrá ver en cada uno de los artículos que publican los periódicos y los jornales de todo el mundo. Esa matriz sale de dónde. De España, de Colombia y de Nueva York. Y todos los otros países se van pegando con ese cable y se repiten. El dictador. A Maduro lo eligió el pueblo, democráticamente, en una elección, donde ganó por mayoría. Ahora, ellos necesitan sacar a Maduro. ¿Por qué la MUD necesita sacar a Maduro? Y las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que vinculan a estos grupos violentos, terroristas, fascistas? Porque no se le puede decir a alguien que quema a otra persona porque piense ideológicamente distinto, es un terrorista, es un fascista, es un asesino, es un crimen. Porque se han encontrado, las personas son capturadas y después cuando las policías las capturan empiezan a hablar, a mí me pagó fulano de tal, me pagó tanto dinero para que yo hiciera esto. Y les dieron, fíjense, les llevan droga, la Cactagón, esa misma droga que usa el Estado Islámico para desenfrenar a sus combatientes y hacer actos así, casi que suicidas. Esas pastillas Cactagón ya se encuentran en Venezuela y no las trae el gobierno, las trae la oposición. En algunos actos donde nosotros hemos podido evitar un derramamiento de sangre, hemos encontrado municiones que vienen de Israel, que vienen de Estados Unidos y que vienen de Colombia, Granada sobre todo. Entonces, fíjense, ese es el circuito que está financiando a estos grupos violentos que una vez, esto es bueno decirlo, que ustedes lo sepan, una vez que se dio la votación para la Constituyente el 30 de julio, la derecha se dio cuenta y el pueblo venezolano se dio cuenta que no son mayoría. Más de 8 millones y medio de personas fueron a votar por la Constituyente, incluidos este que no era charista, pero que era lo que quería era paz, que era armonía, que era que los inconvenientes y los problemas que tengan en Venezuela se resuelvan a través del diálogo, a través de la Constitución, que era la que nos da el marco de actuación a los seres humanos en una sociedad de manera civilizada. Y no es agrediendo y no es contando con el apoyo de los Estados Unidos, que lo tiene la oposición, porque los Estados Unidos financian a la oposición, eso es bueno que usted lo sepa, más de una ONG, esas ONG que no son tales cual, sino lo que hacen es bajarle recursos para que esta gente pueda de alguna manera tener dinero para moverse, para pagar al guarimbero, para poder pagar las armas que compran, para poder traer las drogas de Cactagón. Y toda esa realidad es que yo creo que Galeán lo diría de una manera, o Márquez también lo diría de otra manera, ese surrealismo en que vivió este momento dio como resultado que hubo un rechazo de más del 86% de venezolanos a la violencia. Ahora, es bueno decir lo siguiente, no fue que en toda Venezuela hubo una guerra civil, no fue que en toda Venezuela cerraron las calles, eso es mentira. Y aquí hay muchos brasileños que vive en Manao, que fue a Margarita a hacer sus ferias, a hacer sus vacaciones y disfrutó y se dio cuenta que no estaba pasando nada. Y yo por qué digo esto, porque mucha gente llamaba al consulado, mire yo tengo que viajar a Margarita, yo estoy preocupado, señora vaya tranquila que Margarita no está pasando nada. Y la gente después llegaba contenta porque ciertamente estaban abastecidos los mercados, no había ninguna tranca de calle, no había violencia y la gente disfrutaba de sus vacaciones. ¿Dónde era el acto violento? En los municipios donde vive y radica la burguesía y la élite de la derecha venezolana. La Castellana, Altamira, Baruta, El Atillo, Parado del Este, esos eran los lugares donde se estaban dando las guarimbas. ¿Quiénes hacían las guarimbas? Ni siquiera los vecinos. Ellos contrataban a, se dice, malandros, unas piltrañas de las favelas para que ellos tumbaran los árboles, trancaran la villa y se pararan ahí con sus armamentos para evitar que la gente pasara. ¿Qué pasó en muchos casos? Que ellos, esos muchachos estaban extorsionando a los mismos vecinos. ¿Usted quería pasar? Pues usted tenía una emergencia, tenía que ir para el hospital, dame el celular y dame 10.000 dólares. Yo no puedo hablar de lo que hace el gobierno de Brasil porque sería un tema de injerencia. Yo sí puedo decir que Venezuela ha cumplido todos los pasos constitucionales de todas las acciones que ha hecho. Para que usted tenga una idea, Donald Trump tiró, sacó al Fiscal General porque no estaba acompañando a las decisiones que él estaba tomando, ¿correcto? Y nadie, nadie dijo nada de que Trump haya sacado al Fiscal General. En el caso de Venezuela no fue el presidente de Ecuador, fue la Asamblea Nacional Constituyente que motivado a pruebas de corrupción, de omisión de casos, porque gran parte de lo que pasaba en la guarimba, de los hechos de violencia y terrorismo que se estaban llevando a cabo en algunas calles rúas de Caracas, el Ministerio Público no lo estaba investigando porque estaba en complacencia con, en complicidad con la oposición. ¿Por qué estaba en complicidad? Porque en la medida que tú le das impunidad, la gente se podía sumar más, se podía sumar más y van a llegar al colapso de la sociedad que era el plan que ellos tenían previsto. Ciertamente Venezuela con la acción de la constituyente derrotó ese plan violento interno porque lo otro era ir a la guerra civil. Porque indistintamente que usted sea financiado por la oposición para que haga actos terroristas y que usted esté en contra de las medidas que toma el presidente de la República o la Asamblea Nacional, usted tiene que guardar respeto de la constitución. En el caso de Venezuela, todo lo que se ha hecho, el llamado a la constitución, a la constituyente, la institución de los cargos de las personas que han sido destituidas, ha sido todo bajo el criterio que establece la normativa y el manual de procedimiento de las instituciones. No se ha roto el libro constitucional, eso es mentira. No se ha dado un golpe estado, es mentira. Todo eso se está firmando para justificar sanciones, para justificar acciones posteriores contra Venezuela. Venezuela se ha estado defendiendo como puede, pero tenemos también una campaña a través de los medios de comunicación que satanizan al gobierno revolucionario de Venezuela, la revolución bolivariana, satanizan al presidente Nicolás Maduro. Entonces la media internacional ya lo condenó, ni siquiera lo han juzgado y ya está condenado como que es un dictador y ha roto el hilo constitucional. Cosas que no pasan en Venezuela han pasado en otros países de Latinoamérica y nadie ha dicho nada. En Colombia, en México, en Argentina y nadie habla de esos casos. Solo la gente se centra a hablar de lo que pasa en Venezuela. Entonces es importante, yo invito a la gente a que haga una reflexión idea y cuando lea una noticia, bien sea de un canal nacional o internacional, procure otra fuente para poder contestar si realmente es así o si realmente lo están manipulando o lo están engañando. Porque en el caso de la guerra mediática, que es otro elemento que está trabajando en esta conspiración contra Venezuela, ellos están tratando de aislar a Venezuela. Y de hecho, ya el presidente Donald Trump ha aplicado algunas sanciones y algunos bloqueos económicos a Venezuela, producto de la necesidad de qué? De colocar un presidente complaciente y que aplique todo el paquete neoliberal que necesitan los Estados Unidos se aplique en toda la región. Mientras esté la revolución bolivariana, no va a existir ningún paquete neoliberal que se dé en Venezuela. Entonces eso es una piedra de planca que tiene el capitalismo y por eso ustedes van a ver que continuamente, todos los días, de 3 a 4 notas tienen que ver con Venezuela. No importa que el país donde esté, estén pasando cosas peores. Lo importante es hablar y hablar más de Venezuela. El tema de la inmigración, cómo de alguna manera ha cambiado la inmigración de venezolanos a Brasil. El tema de los indios guarados, pues no solamente hay indios guarados, también hay venezolanos que vienen, que no son indios guarados, que han venido para acá. Fíjense. La explicación de eso puede pasar de lo más simple a lo más simple. ¿Qué quiero yo decir con esto? En el caso de los indios guarados que han venido, están en este momento ahí tengo entendido unos 500 indios guarados en Manaus, tiene que ver con un modo de vida. El modo de vida es que desde tiempos anteriores, antiguos, el hombre ha estado en tribus sedentarias y tribus nómadas. Hay tribus nómadas que ruedan, que van caminando. Los indios guarados son una de ellas. Producto de que ellos hayan caminado bastante en Venezuela y producto de que ellos saben que en Brasil la cotización de real con bolívares es alta. Por ejemplo, el cambio oficial hoy en día está en 280 bolívares un real. Pero el cambio ilegal que usted puede encontrar en Pacaraima o en Santa Elena está alrededor de los 3.200 bolívares un real. Usted viene a Manaus, usted viene a Bobavisto, usted viene a Portobelio o a Río Franco y usted trabaja, trabaja 5 o 6 meses, ahorra esos reales, va después por tierra, los cambia y consigue bastante dinero. Entonces, una de las cosas que está estimulando la inmigración es el cambio ilegal que se está dando en la frontera. Y eso no solamente se ve en Venezuela, usted lo puede ver en Estados Unidos. ¿Por qué los mexicanos, que es un país, que es la economía número 14 del mundo, están viniendo para Estados Unidos? Sería muy interesante preguntarse. ¿Por cuestiones políticas? ¿Por cuestiones económicas? Es un tema que tiene que ver con eso, con el tema del cambio. Y la inmigración es algo que el ser humano toda la vida, desde que se creó las sociedades, han existido las inmigraciones. Eso es normal. Usted puede conseguir su proyecto de vida en otro lado. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay más de 500.000 brasileños que están en Estados Unidos, porque ellos no se encuentran en Brasil. En Venezuela hay más de 40.000 brasileños haciendo vida y no vienen para Brasil, como van a haber venezolanos en Colombia y como van a haber venezolanos en Brasil. La frontera, como es terrestre, eso también ayuda, que no es una limitante. En Venezuela hoy en día hay más de 6 millones de colombianos que están haciendo vida con Venezuela, con todos sus derechos. Entonces, la inmigración no es un tema político que se puede ver como resultado de una explosión social. No. La inmigración hay que verlo en el contexto que es, que es un movimiento normal de inmigración de gente que busca un proyecto de vida en condiciones mejores. Obviamente Venezuela no escapa a las crisis económicas, la baja del petróleo. Nosotros teníamos hace más de dos años el petróleo, el barril de petróleo a 120 dólares. Y hoy en día llegó a estar el año pasado, este año empezando el año a 25 dólares. Imagínense ustedes, una economía que depende totalmente de la producción petrolera. Entonces, obviamente había que hacer recortes. Entonces la gente dentro de esa crisis económica mundial procuró. Y obviamente somos una capital, Brasil es un país interesante, Brasil es un país hermano. Nosotros agradecemos de verdad todas esas atenciones que se han tenido con los venezolanos de Brasil y las instituciones brasileñas. Pero aquí no solamente hay indios guarados, aquí también hay venezolanos que están trabajando de cabeleros y peluqueros, que están trabajando en la SUFRAMA. El director de la SUFRAMA de Asuntos Internacionales es venezolano, tal Zambrano, de apellido Zambrano. Es decir, y hay otros venezolanos que están haciendo vida con el turismo, con empresas, es decir, es la dinámica. Y yo creo que eso no hay que verlo del punto de vista político, sino del punto de vista social y del punto de vista de integración. Nosotros tenemos que apuntalar un cruce fronterizo más abierto y más poblado de ir para allá y venir para acá. Eso sería importante establecer esas fronteras de flujo migratorio. No como lo quiere la oposición venezolana que lo está viendo como si fueran crisis humanitarias, que la gente sale huyendo de su país porque hay toda una guerra, hay una crisis humanitarias. Eso es falso y yo los invito a que ustedes vayan a Venezuela, vayan a Caracas, caminen los supermercados, las avenidas y ustedes se van a poder dar cuenta de que ciertamente el problema de ese abastecimiento está controlado, pero tenemos un problema, que los alimentos están caros. ¿Por qué están caros alimentos? Porque Brasil ha vendido bastante alimento a Venezuela. Entonces cuando usted cambia, el cambio te hace que el alimento, que el arroz es más barato en Venezuela, pero si usted trae arroz, abre de brasileño, tiene que pagar los precios brasileños, en realidad es un poquito más alto. Aquí el tema es controlar la inflación y en eso el Estado está asumiendo la responsabilidad a través de la constituyente. Se está creando una comisión de trabajo para que se desarrolle una economía postpetrolera, para que ataque la inflación, para que controle esa planificación industrial que requiere Venezuela, porque Venezuela necesita producir los alimentos que consume, no tiene que comprarlo. Producir los medicamentos que requiere, es decir, tener por lo menos el consumo básico, porque eso te daría soberanía, eso te daría la verdadera independencia y no estás dependiendo de otros países. Entonces ese proyecto para poder consolidar la economía postpetrolera se está trabajando dentro de una de las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el flujo migratorio es un flujo que hay que verlo, históricamente siempre se ha dado así. Inclusive si usted revisa la estadística, yo lo invito, cuántos colombianos hay en Manao, en Boavista, cuántos colombianos hay en el norte de Brasil, cuántos peruanos hay, usted verá que la cantidad de venezolanos que llegan y que han llegado y que van a seguir llegando, no supera esos hermanos colombianos, esos hermanos peruanos, esos hermanos ecuatorianos. Fíjense, es muy importante hablar de que no solamente el petróleo es el interés del imperio. ¿Por qué digo eso? Porque los Estados Unidos es mentira que fueron a Libia a hacer una guerra en Libia o en Irak para la democracia. Si ellos tirando, sacando a Saddam Hussein, si va a establecer la democracia. Vaya para Irak hoy en día. ¿Qué está pasando en Irak? ¿Qué está pasando en Libia? ¿Qué está pasando en Afganistán? Puro terror, puro desastre. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Es verdad que están luchando por la democracia? Eso es mentira. Eso es mentira y eso mucha gente sabe que no es verdad. Aquí el tema es otro, lo que mueve los intereses estadounidenses para apoderarse del control político y económico de Venezuela es la grande riqueza que tiene Venezuela. Primera reserva de petróleo del mundo, segunda reserva de oro del mundo, tercera reserva de gas del mundo, coltán, está entre los cinco países con mayor reserva de coltán. Troiro, el troiro es un elemento que yo lo acabo de descubrir. El troiro es un elemento que da como la energía, es un elemento de energía. Bueno, ese elemento Venezuela tiene, es la tercera reserva del mundo y eso es una pelotica de troiro, sirve para alumbrar un hospital 25 cuadras, es decir, la fuerza que tiene de energía ese mineral, ese elemento, por decirlo de alguna manera. Y Venezuela es la tercera reserva del mundo. Venezuela tiene un sistema, en el caso del arco minero, de diamantes, de hierro, aluminio, bausita, arena, agua. Venezuela tiene mucha agua, fíjese, Venezuela tiene un estado al sur que se llama Amazonas, igual que un estado al norte, es decir, que se llama Amazonas. Y eso es una selva donde hay muchos indígenas que no son guardados, hay muchos indígenas de otras características y que están ahí trabajando la tierra, que están ahí haciendo su vida como la hacen todos los indígenas dentro de su realidad. Y entonces el agua, a eso se le suman esas riquezas y la situación geopolítica. Venezuela está al lado del canal de Panamá. Si usted quiere enviar productos de aquí para China, tiene el canal ahí mismo. En 5 días usted está atravesando el canal de Panamá. Si usted quiere mandarlo para Europa, derechito va para Europa. Si lo quiere mandar para Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, donde está Nueva York, Washington, Boston, Atlanta, Florida, va derechito. Si lo quiere mandar para California, San Francisco, el canal y lo lleva. Entonces es una situación privilegiada. Entonces las riquezas naturales, la situación geopolítica y otro elemento que creo que va a ser reiterativo, la necesidad de colocar a una persona que se preste a los intereses de los Estados Unidos. Ellos están buscando derribar la revolución para que alguien, primero va a venir un proceso de transición, lo que ellos han hablado. Tiene un proceso de transición donde va a venir un momento de aniquilación del chavismo y de los líderes chavistas para posteriormente hacer unas elecciones para que alguien con todo el paquete neoliberal esté listo y dispuesto a aplicarlo en Venezuela. Entonces veremos cómo la ExxonMobil, que es una empresa que fue sacada de Venezuela, porque realmente la ExxonMobil estaba saqueando Venezuela desde el punto de vista de la extracción petrolera. Hoy en día la ExxonMobil tiene dos representantes en la Casa Blanca, el vicepresidente Price y el director del Departamento de Estado, Tillestock. Son personas que tienen más de 30 años trabajando con la ExxonMobil. Imagínense ustedes los motivos por los cuales los Estados Unidos arrecia su estrategia contra Venezuela. Y no tiene otra explicación, sino que la procura, la búsqueda de los recursos naturales. Sobre todo cuando la OPEP hizo un estudio para el año 2018, se cree, se prevé que la necesidad de petróleo va a ser de barril de 97 millones. Imagínense ustedes, 97 millones. Cuando el mayor productor de petróleo es Rusia, que produce 11,5 o 12 millones de barriles al año, al día. Arabia Saudita es la segunda con 10 millones 500 mil barriles diarios. Entre ellos dos, que son los más grandes, no llegan a 25 millones. ¿Cómo no se va a llegar nunca a esa cifra? Entonces la relación del costo de dinero de barril, oferta y demanda va a ser altísima. Ellos necesitan, por eso no pueden esperar las elecciones del año que viene, porque inclusive en la elección del año que viene pudiera ganar un candidato chavista. Necesitan a alguien que no esté encuadrado en eso para poder entonces acceder a esas riquezas de Venezuela. Si hay fila, quiere decir que usted tiene grana, porque ahí no se regala nada. Usted hace la fila porque tiene grana. Fase su fila y compra. ¿Qué ha pasado? Que yo he falado, porque yo tengo familia, yo todos los días falo con Caracas. Antes tú podías comprar frango, carne, pascada. Hoy en día está muerto caro. Hoy voy, compro frango. Mañana compro carne. Entonces va así, ¿me entiendes? Eso sí está, y esa es la verdad. No le voy a decir mentira. Pero la gente, tanto, a veces fila. La gente hace fila en todos lados. Si va a ver un partido de fútbol, tiene que hacer fila. Si vas a hacer un espectáculo, tiene que hacer fila. Yo no entiendo. Las filas que hacen para el Freebie Day, en novembro se hace, no sé si es el primer viernes, sexta feira o la última. Se hacen Black Friday. Las filas que hacen en Estados Unidos y nadie dice nada. Digo, está bien, está bien. Eso me parece excelente. Y aquí también hace fila para meterse en sala, en otros productos. Entonces yo lo de la fila tiene mucho que ver con la visión de crisis humanitaria. En un momento sí había muchas filas. Ahora, yo quiero que você vea el vídeo. Você puede procurar por internet, YouTube, Poliedro de Caracas, 30 de julio, para que você vea lo que es una fila. Vea esa fila del Poliedro. La gente cuando fue a hacer la fila, para votar por la constituyente. Yo me quedé así. No lo podía creer. Una cola, 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 una fila, pero es la gran fila. Y el voto en Venezuela es voluntario, no es obligatorio. La gente hizo su fila porque quería votar por la constitución, por la constituyente y por la paz. La gente quiere paz. Porque ya sabe que el factor violencia es de afuera.